Si te comienzas, dime, corazón, si te odieras cada vez, ¿por qué te enteras? Peras, siempre peras, en donde el amor y su amargo sabor, con peras bella, ¡creo! Peras, todo lo que anhelo, eres el regalo, lo que cayó de cero, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale, eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia, el que es buena y mata si estamos a solas, el que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, el mejor de todos.